La victoria alada y coronada de Laurel ha simbolizado desde siempre la gloria poética, deportiva y académica. La hermosa escultura de la diosa Acéfala con las alas desplegadas que se posa erguida sobre la proa de una nave refleja el mar, la luz, el coraje y la victoria en una imperecedera recreación del viento griego. No necesitamos ver su cabeza para imaginar su mirada. Con su figura bellamente sincerada reconocemos la victoria del mérito y del esfuerzo. Porque hay personas que merecen el premio de la victoria. Personas que mejoran el mundo lo hacen más humano y más justo. Tienden puentes y asumen desafíos. Personas que, buscando su camino, trazan la senda de la excelencia. Son el alma de instituciones y empresas. Mecenas comprometidos. Estudiantes y profesorado excelente. Personas con mérito y compasión. Premios Consejo Social de la Universidad de Alicante siempre a la vanguardia, suspirando por la victoria.